No, hablando en serio, me partió el medio Esteban Bullrich. Lo de Bullrich es impresionante. Terrible, terrible, terrible. Yo, no sé, estábamos en la radio viendo en vivo lo que pasó en el pase con Babi y terminamos llorando. Sí, sí, sí. Me pasó lo mismo, estaba en mi casa y estaba solo en mi cuarto mirándolo porque no me podía despegar de esa imagen. Porque era muy impresionante todo el marco. Si querés podemos, creo que tenemos un resumen, ¿no?, de lo que pasó. Lo vemos juntos, dale. Dale, dale. Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador por la provincia de Buenos Aires. Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general. Nosotros no queremos que se vaya Esteban del Senado. O sea, creemos que hay forma de que él pueda seguir trabajando desde su casa porque lo hemos hecho en un tiempo de pandemia. Él puede seguir trabajando, esperando su recuperación. La voluntad del legislador no está en si está parado, sentado, sino si expresa su voluntad racionalmente y bien. O sea, yo personalmente, como presidenta, no tengo ninguna objeción. Pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre. Tremendo. Cuando se para todo el Senado de pie, menos la multiprocesada, ¿no? Pero todo el mundo de pie, aplaudiendo, es una cosa impresionante. Un poco de humanidad, ¿no? Le falta humanidad a la política. Y hoy un poquito de humanidad, ¿viste? Que los políticos... Además de todos los bloques y eso... Ahora, no lo entienden, ¿eh? No lo entienden. Porque le decían, no, qué desee... No entendieron el mensaje. Él dice, no hay hombres imprescindibles. No hay hombres imprescindibles. Hay, creo que, ideas imprescindibles o actitudes imprescindibles. No es muy difícil de traducir esa frase. No, claro. Es déjenme tranquilo. Le están mandando un mensaje a ellos. No se aferren al poder. No son Dios. Y todos los que están sentados aquí, todos, también. Claro. Ninguno es imprescindible. Nadie. Todos. Nadie. Pero les está mandando mensajes, no se ternicen, no se crean dioses. Nadie es imprescindible. Nadie es estrellita. Nadie es el número uno. Nada, nada. La vida es mucho más importante. Y le decían, qué desee, veamos la forma. No, el tipo estaba... Está entregando su cuerpo. Le querían dar la posibilidad de que lo haga por Zoom desde su casa. No. No era la idea. Pero me parece que él está dejando testimonio. Totalmente. Él está mandando... Es muy fuerte. Yo creo que este año vimos todo lo contrario en la política. Vimos falta de humanidad. Poses de falso dolor. Cuando Máximo dice un minuto de silencio, con una sonrecita socarrona. ¿Te acordás? Cuando Kicillof dice cara de coronavirus. ¿Te acordás? Te acordás, sí. Cara de coronavirus. Eso fue en el 2020 cuando empieza la pandemia. Tremendo, tremendo. Cuando hubo un homenaje para los muertos del COVID sin un solo familiar invitado. Voces de falso dolor. Cuando se robaron las piedras, las secuestraron. La profanación. La profanación a las piedras. Cuando se robaron las vacunas, cuando vacunaron a los amigos del poder, cuando vacunaron a los amigos de la cámpora. ¿Sí? Por eso digo, hubo muchas poses de falso dolor y hoy hubo dolor en serio. No sé, salvo Cristina que no, ni se paró para aplaudir. Yo sentí que ahí había dolor. Era la despedida de alguien. Sí, claro, obvio. Era la despedida de alguien. Y me parece que de vez en cuando un poquito de humanidad vendría bien, ¿no? Viste que los políticos argentinos, perdón Santilli, ¿no? Pero son como burócratas que no registran el dolor de la gente. No lo registran. Kirchner no registró Cromañón. Cristina no registró 11. Alberto no registró el dolor del... Yo me acuerdo cuando Alberto dijo, si hay 40.000 muertos no duermo más. Claro. Me va a pesar tanto la conciencia que no duermo nunca más. No me importan 10% más de pobres. Lo que no quiero son 100.000 muertos. No voy a poder dormir. Tenés la frase de no voy a poder dormir. ¿La querés que la compartamos? Mirá. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Bueno, durmió, ¿no? Durmió en paz, hizo una fiesta en Olivos. Ahora va a ser un acto en la Plaza de Mayo. Por eso digo, lo de Esteban Bullrich me parece que es conectar un poquito con lo humano. Y creo que tenemos una manga de insensibles. No todos, no quiero generalizar ni que se enoje Diego. Pero tenemos muchos insensibles en la política. Ojalá que... Yo te escuché hoy que sos un poquito pesimista y decís, es un ratito esto. Un ratito. La verdad, desgraciadamente es un ratito. Bueno, ojalá que no. Yo, no sé, intento ser un poco más... Seguramente tenés razón vos. Seguramente no. Y ahora va a haber un festejo. Claro. De la democracia. Donde la oposición no fue invitada. Sí. O sea, la democracia son ellos. Ellos son los dueños de la democracia. Los dueños de la democracia. Y los dueños de los derechos humanos. Son nuestros. Sí, sí, sí. No invitamos a nadie porque somos nosotros la democracia. Y nosotros somos los derechos humanos. Pero sí, se apropiaron todos siempre. ¿Qué novedad es esa? El Bicentenario se lo apropiaron. ¿Te acordás del Bicentenario? Sí, perfecto. Era el Bicentenario de ellos. Era la fiesta de ellos con Lula, con Mujica, con la banda, con el grupo ideológico que le responde ellos. Y ahora es lo mismo. Igual. ¿Es la democracia de ellos, los derechos humanos de ellos? ¿O vos te pensás que les importan los derechos humanos de Nicaragua, por ejemplo? No, no les importa a los de China. Los musulmanes que son atacados en China, violados sus derechos humanos, no les importa. Y apoyan a China. Claro. Bueno, y del otro lado la frivolidad. Te quiero mostrar algo. Vimos el dolor, la humanidad. A mí me conmovió lo de Esteban Bullrich. Mirá Cristina diciéndole a un secretario algo. A ver. Fíjate. ¿Usted qué le pasó en la cara? ¿Se hizo algo? Yo no sé. No sé, me pareció que se había hecho algo. ¿Usted qué le pasó en la cara? ¿Se hizo algo? No sé, me pareció que se había hecho algo. O sea, hay cosas de Cristina, ¿no? No sé, se ve que le vio algo en la cara. Mirá vos. Cosas de Cristina. Mirá, tenemos bar. Porque hoy hubo momentos fuertes en el Senado. ¿Asumió Carolina Lozada? Sí, la vi, la vi. Nuestra ex... La vi, la vi, la vi. ...colega. Que va a ser vicepresidente del Senado. Una cosa muy... Claro, toma el lugar de Martín Lustó. De Martín Lustó. Momento complicado con Cristina. ¿Lo querés ver? Dale. Señora senadora electa por la provincia de Santo Fe, Carolina Lozada. ¿Juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado en el Congreso Federal Legislativo y hacer cumplir fielmente lo que prescribe la Constitución Nacional Argentina? Carolina, sí, juro, si así no le hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Pero se dio vuelta ahí, todo bien, todo bien. Viste cómo se da vuelta, ¿no? ¿Cómo se dio vuelta? Así con... No sé, pero la manera de darse vuelta es... Mostralo, mostralo otra vez porque... Se dio vuelta... A ver, Carolina Lozada. Toma, acá es todo. ¿Juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora? Que ella os ha confiado en el Congreso Federal Legislativo y hacer cumplir fielmente lo que prescribe la Constitución Nacional Argentina. Sí, juro. Y así no le hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. ¿Viste qué? Como diciendo... Toma. Toma. Acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Y voy a ser la vicepresidenta segunda. Y voy a ser la tercera del Senado. Porque fue brava Carolina en la campaña, ¿no? Porque viene Cristina, la señora Abdala y después ella. Exactamente. La esposa de Zamora y después ella. ¿Qué...? Cuando no esté Cristina, preside la señora Abdala. Cuando no esté ni Cristina de Abdala, preside Carolina. ¿Vos...? Que eso también habla de cómo está la política. Lo más allá de Carolina, hace seis meses será periodista como nosotros. Exactamente. Oye, es la tercera, debe ser la quinta en línea de sucesión. Claro. Sí, ponele. Y además va a manejar quizá el parlamento más importante del país, que es el Senado. No, impresionante. Es fuerte. Es fuerte, ¿no? No, impresionante. Es verdad. Y vos imaginate que en abril, en marzo, abril de este año, era periodista como nosotros. Claro. Estaba como periodista del Bavi. Con Bavi. En mayo dijeron, vas a ser candidata por Santa Fe. Claro. De intratables a ser la vicepresidenta del Senado. La inscribieron. La inscribieron. No, la verdad. La inscribieron y dijeron, vas a las PASO. Pero, perdón, no es peyorativo lo que dice. No, no, no. Me dice cuánta maldad. No, no. Es descriptivo. Es descriptivo. Pero, además, piensen en la cabeza de Cristina, que debe creer que es la política más importante de Argentina. No, pero, además. Claro, que hace esta recién llegada. Que hace Lozada bajo mío. No, pero no solamente eso. Lozada hizo la campaña en los carteles. Muy buena campaña. Exacto. Con Cristina atrás. Con Cristina atrás. Hay que dejar atrás a Cristina, creo que era. Exactamente. Búscalo, búscalo. Por eso la bronca de Cristina. Claro. Por eso esas miraditas. Busca esa publicidad. Creo que era, hay que dejar atrás a Cristina. Muy bueno. Porque no es común, viste, en la política tirarle a la otra persona tan fuerte directamente. Hizo una campaña más bien moderna, te diría. Muy moderna. Bueno, Luis Juez también, un juez para Cristina. Era. Así que, bueno, ahí está. Es fuerte, insisto, pasar de la tele a hacer, ahí está. Mirá. Si Cristina queda atrás, ganamos todos. Carlos Lozada. Genial. Ahí está. Y hoy le tomó juramento. Entonces, imagínate la bronca que debe tener la multiprocesada, ¿no? La vicepresidente multiprocesada, teniéndola a Lozada que hizo la campaña contra ella, ¿no? ¿Qué te parece? Y Carolina diciendo, van a ver que yo voy a ser fuerte en el Senado y le voy a hablar fuerte. Va a haber cruces ahí. No, eso va a estar lindo para Pochoclo. Micrófonos que se van a apagar. Pochoclo, Pochoclo. Juez Lozada. ¿Cristina? Sí. Va a estar. Sugerencia para Carolina Lozada. Estudiate bien el reglamento del Senado. Sí, sí, sí. Te regalo este consejo nada más. Obvio. Estudiátelo de memoria. Sí. No le va a perdonar una. No le va a perdonar una. Bueno, lo último, y ya te dejo. Me sorprendió mucho un artículo de Luis Novaresio, nuestro amigo. ¿Sabés algo de Novaresio o no? No tengo ni idea. Ah, bueno, bueno, bueno. No sé ni dónde está. ¿Dónde está? No, ahora está al aire, pero... Ah. No pensé que estaba por acá, qué sé yo. No, 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 no. Hoy no. No, 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 no. No sé, me decís dónde está, qué sé yo. No, 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 te pregunté dónde está, te pregunté si había salido. No tengo idea. Bien. Sé mucho que no hablo con él. Bueno, por ahora. Mucho, 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 la verdad que... Bueno, ¿sabés qué? ¿Está bien? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Me parece bien? Sí, 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 creo. Bueno, vamos a ver. Ojalá. El ex amigo. No, amigo, como ex. No, 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 no. Fabiola, mirá lo que me sacó. Me hizo caer en la trampa. Me sacó. Me hizo caer en la trampa. No, por culpa mía, por culpa mía. Vos lo quisiste entrampar. No se puede, viste, no. Y te entrampó la voz. No se puede, no se puede. No sé, que leí por ahí que va a escribir un libro, no sé, que no se va a dedicar más a la tele, a la radio, que va a escribir un libro, no sé qué historia. Me parece que no. Y debe estar escribiendo el libro, porque como no me escribe, no me llama, debe estar escribiendo el libro ya. Dale. Culpa mía. Es todo culpa mía. Todo culpa mía. Dale. ¿Habló de Fabiola? Mirá, fíjate. Dale, ponelo. Tenés dos formas de solucionar esto. Una es un proceso normal, cuando decís, bueno, no voy a hacer una, ofrezco una reparación, me someto a un proceso indagatorio, y también se puede interrumpir el proceso penal directamente, ofreciendo una reparación. ¿Qué ofrecimiento está haciendo Fabiola Lleñez? Estamos terminando de pulir ese tipo de cosas. Yo voy a proponer algún tipo de reparación por el lado médico, es decir, que pueda ser donado o comprado, por ejemplo, no lo tengo definido aún, pero estamos evaluando, puede ser la compra de un respirador. Tres emparadas. Falta poner a Brandon y, ¿no? Tres empanadas. Van a solucionar cerrar la causa con un respirador. ¿Qué querés? No, que quiero otra cosa. Eso quiero. No, de verdad, me parece una falta de respeto. Pagado por nosotros. Pagado por nosotros. Además lo vamos a pagar nosotros. No sé, no. Me pago. No debería. ¿Está loco? ¿Es con el sueldo de Fabiola esto? Si no tiene sueldo. Bueno, con la plata del Estado. ¿Vos creés que lo va a poner a Fabiola? Si no, no tiene sueldo Fabiola. ¿Vos creés que la plata la va a poner Fabiola? No sé, debería ponerla de su bolsillo. Bueno. O se la va a prestar el marido. ¿Tiene ingresos Fabiola? No. No. ¿No tiene ingresos? ¿Y no? ¿De qué trabaja? De primera dama, no. No, no, no. No cobra por ser primera dama. Claro. Bueno, entonces somos nosotros. No le tengo ni monotributo. Te tengo noticias, lo vamos a pagar nosotros. Pero más allá de eso, yo no creo que se arregle lo de Olivos con un respirador. No sé, tal vez estoy mal llevado. Yo coincido con vos. Yo creo que lo de Olivos fue gravísimo. De una gravedad. No sé. Monumental. Me parece que están locos. Monumental. Monumental. Cuando nos retaban con el dedito, si salís, vos sos un asesino y no te tenés que juntar, no tenés que ver a tus parientes, a tus abuelos, a tus padres. Vos te tenés que quedar en tu casa y ellos te jodan. Hoy alguien me decía, bueno, ¿y cuánta plata? No, es que no tiene precio eso. No se arregla con plata. Alguien me decía, bueno, ¿y cuánta plata vale? No, no, hay cosas que no se arreglan con plata. Menos donde las normas se hacían ahí, en la Quinta de Olivos. Claro. Las hacía el presidente que participó. Que te puteaba, que te insultaba, que te decía de todo. Que si vos no hacías la cuarentena, eras un asesino, un delincuente, un mercenario, un egoísta. Y todo eso. Saber, enterarme, que según Fiorivello Pobre no tiene la culpa, es el abogado, ¿no? Pero que lo quiere, no, no tiene la culpa. Que lo va a arreglar con un respirador. Y después la veo armando el arbolito a Fabiola. Mira, y yo me siento medio, perdoname, yo me siento medio un estúpido. Ah, esto es nuevo, ¿no? Sí, ahí está. Ah, colgó los escarpines, muy bien. Claro. Qué linda la musiquita. Justo en el día, esto lo armó ayer, ¿no? Claro, el 8. Porque ayer se armó el arbolito, el 8. El 8. Justo el día que se conocía el índice de pobreza e indigencia en la República Argentina, ¿no? Sí, ¿no? 20 millones de pobres y 4 millones de indigentes. Sí. No le pega mucho con la fecha porque cuando fue lo de los 100.000 muertos, era su cumpleaños, ¿te acordás? Sí, claro. Y mostró los perros y todo. Los globos. Los globos. La torta. Las flores. No tiene mucha empatía con el tema. Bueno, es lo mismo que hablábamos antes de Burkett. No, no, es que vive en otra realidad. Está en otra cosa. En, no sé, una... En la dimensión desconocida. Es la famosa dimensión desconocida. La dimensión desconocida. Es la famosa. Bueno, el acto de mañana es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. 18 millones de pobres y van a hacer un acto para festejar su democracia porque es la de ellos, ¿viste? Es la de ellos. La verdad es curioso. Chau, querido mío. Bueno, querido. Buen programa. Cuídese, cuídese. La verdad es curioso. Gracias por ver el video.